Ah bueno, ah bueno, pero que pinta que traes hoy la concha de tu hermana Muy bien, muy bien, se ve que te bañaste pa ver el video, perfecto, excelente Muchacos ¿Cómo andan los muchacos? ¿Todo bien? ¿Qué hacen los pibes? ¿Qué hacen la banda? ¿Todo bien? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Me alegro si andan todo bien Bueno muchachos, la rutina del matecito desde el video del cacho Excelente, excelso Hoy tenemos un personaje, viste que yo suelo traer personajes al canal, personajes bizarros, personajes raros Hace mucho no traía uno y hoy... Bueno, vamos a traer uno nuevo Este personaje se llama Borja Escalona Yo la verdad no lo conocía hasta que se la empezó a mandar y dije Esto es excelso, vamos a hacer un video para los pibes Básicamente es un youtuber que sale con la camarita a hacer videos en la calle Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace poco se la empezó a mandar, se metió a un lugar de comida a querer comer gratis A un lugar de pulseras a querer llevarse pulseras gratis Y un montón de boludeces más que no quiero spoilear porque... Arrancamos, arrancamos de una vez Para empezar, este personaje se mete a un lugar donde venden empanadas, creo que en España Y se mete de esta manera Muy rico Lucía, maravilloso el sitio Me ha gustado mucho, voy a seguir enseñando más sitios ¡Muy bueno! Muchísimas gracias Que tengo que pagarla Bueno pues entonces, claro Espera que hemos entrado en un problema Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer Te va a salir un pelín más caro Claro, pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis Justo antes de morder esto No, flaquito Con eso no me corras a mí, flaquito Todos sabemos que los influencers suelen comer cosas gratis Que les conviene a los lugares de comida que los influencers suban ahí una fotito Un videíto en su local Porque la gente va a comer ahí, qué sé yo Y le hace promo Pero esto les conviene cuando se habla antes de entrar al local O de ir al local Che, bueno, mirá, venite a comer a tal hora Te vamos a estar esperando con los pibes Te vamos a cocinar tal cosa Va a ser gratis obviamente Pero cuando vos entras de prepo Y no aclaras desde un principio Que querés que sea gratis Es distinta la cosa Es diferente Aparte el loco no sé No sabe comunicarse No se sabe comunicar Porque en ningún momento Se da a entender que va a ser gratis El bocado que va a comer él Yo voy enseñando sitios Y haciendo promociones a lugares Claro, no te voy a pagar dos euros por esto Ahí está Si decías eso Apenas entrabas Ella te podía decir que sí o que no Pero se lo decí después de que ya te comiste casi toda la empanada Eso es de chanta Eso es de forro Lo acabo de hacer No hombre, cuando te he dicho cosas gratis Te refería justo a esto No se lo dijiste a ella Se lo dijiste a la camarita Cagón, cagón Sobre todo las caras que hace me da rabia Mirá ese... Flaco, andate de mi local, por favor Ya te dije cosas gratis, ¿no? A mí ¿Sí? ¿Cuándo estabas hablando ahí? A mí Sí, sí A mí Yo lo siento mucho Pero es que yo no... ¿A qué payaso que es? ¿Cómo has dicho que se llama el sitio? Atapa do barril Atapa do barril Se la termina de comer Dos treinta, no te preocupes Atapa Atapa do barril, ¿vale? No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado No empecéis a poner reseñas malas No empecéis a poner gilipolleces en las redes sociales Uy, flaquito ¿Te vas a comer un trompón? A propósito, el chabón diciendo No, no vayan a poner reseñas malas Para que la gente vaya a poner reseñas malas Encima el chabón hace caras como si fuera Lionel Andrés Messi Que entró al local y le están cobrando Yo te entiendo que si sos una superestrella mundial Vayas a donde vayas Te van a abrir las puertas Y te van a entregar todo gratis ¿Pero quién sos, Borja Escalona? No te conocen Ni tu mamá Llegás a tu casa Y el perro te ladra Porque no te conocen Es como si yo mañana quisiera hacer lo mismo que vos Nadie me va a dar cosas gratis Porque no me conoce ni mi vieja No soy Messi, Neymar Lo que pasa es que les va a llegar una factura De la promoción que acabo de hacer Que son 2.500 euros Por la mandarán Ah, ay, qué miedo No te preocupes Vale, que pasen muy buena tarde, muchas gracias ¿Te puedes caer en el cambio? No, no Se hace el guapo Dice, te van a cobrar 2.500 euros Pero no yo, mi empresa ¿Qué empresa tenés? Voy a buscar a este chabón Lo voy a buscar Borja Escalona Lo estoy buscando para ver cuál es su canal Si tiene canal de YouTube Y no lo encuentro No, no encuentro su canal de YouTube Yo no creo que te paguen 2.500 euros Una promoción si cuando busco tu canal Aparecen miles antes que el tuyo Porque el tuyo ni siquiera apareció No, gracias, Lucía No, no, no No te preocupes Espera, entonces me quedo No, no, no No, en realidad yo no Escuchame Si te gusta todo el contenido que hago en el canal Anda a seguirme a mi Instagram Y a mi Twitter Que hay algo contenido diferente el de acá Pero sigue siendo contenido, viejo Anda a seguirme ahí Dale, flaco Dale No, no, no Igual de a poco vas calándole a usted de este personaje Porque vos el primer clip decís Guay, no, qué sé yo Capaz que hubo una mala comunicación entre los dos Él pensó que iba a comer gratis La chica pensó que iba a pagar Un clip de mierda Y listo Pero no Porque en el mismo directo Con la misma remerita El mismo outfit O sea, pasó en el mismo momento Siguió queriendo tener cosas gratis Es buenísimo Claro, con la etiqueta queda regular Sí, ¿no? Claro Me encanta Todo muy ecológico y todo guay Perfecto Pues esta es la tienda que más me ha gustado Os lo digo Mira esto, qué monada Esto es latón, ¿era, no? No, este es aluminio Mira esto, qué cucada Qué bueno, ¿no? Qué bueno Señoras Ha sido un placer Os recomiendo a todos esta tienda Vez topazo Pero es que hay más gente No, tampoco quiero estar grabando a la gente Me ha encantado todo De verdad que sí Que paséis buen día ¿Eso qué? Sí, sí, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Ay, lo odio ¿En serio? Es un pelotudo Es buenísimo que él Mientras haga el saludo Como que, bueno Me estoy yendo, chicas Muy lindo todo Como que la larga Para que ellas le digan Es loco, tenés que pagarlo a eso O para quizás tener suerte Y que no se lo digan Y le digan Bueno, hasta luego, andate Es como que él está esperando Esa respuesta del sí o el no Antes de irse Cuando eso se tenía que haber charlado previamente Lo vuelvo y lo repito No podés ir a un lugar Hablar así nomás Y pensar que te van a dar las cosas gratis Flaco Las caras, las caras ¿Qué haces? Te juro que me cae muy mal Esa cara es como Esa cara ¿Sabés quién la puede hacer Si va a un local Y le cobran? Voy a decir lo mismo Pero la única persona Que puede hacer esa cara Si va a un local Y le cobran es Messi Alguien de ese calibre No alguien injunable Como diciendo O sea, soy famoso No soy influencer Tengo 3.000 seguidores en Instagram ¿No te das cuenta? No me tenés que cobrar Que te están viendo 30 personas en el directo No me tenés que cobrar esta pulsera Hace esa cara Como si lo conociera todo el mundo El flaco Como si fuera la superestrella Del streaming mundial Ay, Dios mío Sí, sí, sí Bueno, pues quítamelo Vaya Bueno La próxima vez les cobro Los 1.500 para una promoción de estas Y ya está Ah, la agregó La agregó La agregó mil ahora No, no, no El loco se piensa Que por entrar con un celular así Y ya se va a llevar todo gratis Por decir que tiene seguidores Es excel Es excelente Ojalá el mundo funcionara así Y encima después se enoja Porque le dicen No, loco No arreglamos nada Disculpame Pero te tengo que agarrar la pulsera Si el mundo fuera tan fácil De agarrar un celular Ponerlo así Y decir Eh, ¿Cómo le va? Mire, tengo seguidores ¿Me da la pulsera gratis? ¿Me da la empanada gratis? Y que todo el mundo le diga Sí, sí, ¿Cómo que no? ¿Estás con un celular en la mano? ¿Y estás diciendo que tenés seguidores? ¿Cómo que no? Dale Ojalá el mundo fuera tan fácil ¿No? Vale Hombre, tienes 7.400 personas Viendo esto Un collarcito de 20 euros Bueno Pero bueno Como veáis No te preocupes tampoco Tendría verdaderamente 7.000 personas mirándolo Igual me chupa un huevo el número Puedes tener un millón de espectadores Pero mandarte esa boludez Entrar a un local Y querer cosas gratis Y enojarte cuando te dicen que no Lo puede hacer un pibito Que tiene 15 años Y tiene seguidores En las redes sociales No lo puede hacer una persona De este calibre de edad Aparte el collarcito Como que lo desprecia Un collarcito de 20 euros A ver, tengo 7.000 personas Acá y no me querés dar Una pulserita de 20 euros de mierda Y bueno, flaco No hubieras entrado Y si tanto lo vas a despreciar Andate a la concha de tu hermana ¿Qué es eso? Parece un n chiquito Es como Ah, no me das el collar ¿No me lo das? Bueno, listo Te va a llegar una factura De 3.500 euros De mi empresa De mi empresa Chicos Ojo con las reseñas, eh No le pongan que es un lugar de mierda Chicos Uy, flaco Me parece que tu viejo Te abandonó de chiquitito Me parece que sí Bueno, yo creo Hay cosas que sobran, ¿no? Decirlas Se sobreentienden, ¿no? ¡Ay, buenísimo! Claro, como entras con un celular Apuntando al cielo Se sobreentiende Que te tenés que llevar Cosas gratis del local No se sobreentiende una mierda Si habéis preguntado alguna vez Una promoción de un youtuber Cuánto cuesta Igual Tenéis que cerrarme de tienda Pero bueno, oye Que como queráis, eh Que sí Sos un pelotudo, flaco Sos un pelotudo No, no, no Cuidado, cuidado Que la tienda sigue siendo una pasada Y es todo genial Y sigo muy pro con ellos Ay, flaquito Me falta agarrar una pala, flaquito No, no, no Oye, pero ¿Y aquí te piden algo para salir? Porque en realidad yo me he colado Pero si yo me he colado Es la de... Bueno, pues salto aquí también Anda, mira Viene el del metro Qué putada Bueno, en realidad voy a cerrar los huevos Acaba de llegar el del metro Voy a saltar por aquí Como el que no quiere la cosa No, así Es que no Es que no tengo el ticket ese Mira que bueno ¿Qué? Sacas el ticket El de salida Claro, claro Mira ¿Eso? ¿Cómo que eso? ¿Me acabas de colar? ¿Cómo que eso? ¿Colar para afuera? Sí, sí, colar para afuera Sin el billete ¿Me acabas de agarrar del brazo? No, te he tocado ¿Me acabas de agarrar del brazo? Puedes grabar lo que quieras Te he tocado Solo el brazo de techo Así con el dedo Tócame Si te toco yo con el dedo Tócame Ay, Dios Dios Claro, el hijo de puta No tiene un peso Se ve porque no le da la plata Ni para pagar el subte Al hijo de puta Claro, se coló Y pretende que el seguridad No lo manotee el brazo Y le diga Loco, tenés que pagar Es como ¿Vos sabés quién soy yo? Soy Borja Escalona El youtuber irreconocible Que anda con la camarita Y quiere todo gratis No, flaco No te conozco Aparte esto es público Es el subte No te puedo regalar el boleto O sea, hablaba con el presidente Vamos a tener un disgustito Lo sabes, ¿no? Estaba claro que cuando yo salgo de casa Pasan cosas Voy a olvidar que me acabas de tocar ¿Vale? Voy a olvidar que me acabas de tocar Grábame Carajo está prohibido, ¿verdad? No Nadia no Estoy en selfie Eres tú el que te has metido en el plano ¡Joder! Tiene 13 años mentales el chabón Bueno, voy a cortar un momento Porque igual le tengo Que le estoy amenazando, dice Igual sí que le tengo que hacer cosas Dios, cómo me gusta salir de casa Ay, le dicen cosas Y hace esas caras, boludo Yo te juro que lo trompeo Te juro que lo siento De un cachetazo Igual por lo que vi Creo que es boxeador O sea, me cagaría palo Pero bueno, haría el esfuerzo, ¿no? Mirá, mirá, mirá Sí, es boxeador Me caga azote este pibe Me caga azote Pero bueno Hago el esfuerzo, quizás De hombre y ahora vuelvo, ¿vale? Sí ¿Ya tenemos vídeo viral? Ahí tenés la finalidad de todo Ahí está Claro, no es que es boludo Y no se da cuenta Y se comunica mal con la gente No, a él le encanta armar bardo Para tener clips virales Porque no hay nada mejor Que mandársela para ser viral Ay, Dios Y así es como diferencias A los personajes de internet, ¿no? Los que hacen buena letra Y se recontrapegan Por su buen contenido Y los que son conocidos Por ser unos pelotudos Y que ven numeritos Y piensan Uy, soy re famoso Soy re famoso Sí, flaco Pero todo el mundo que te conoce Te odia Porque sos un pelotudo Con todas las letras bien puestas Sin mayúsculas Por eso te conocen No porque son fanáticos tuyos O te aman Yo te iba a preguntar ¿Te puedo coger una botella de agua? ¿Te puedo coger una botella de agua? Pues que, claro Mira que sudada llevo Que no Claro, no Lo que soy es una estrella O sea, yo ahora mismo Te voy a hacer una promoción de locos Es buenísimo El loco es amarrete Hasta para comprar una botellita de agua Encima le dice Yo lo que soy es una estrella Y te voy a hacer una promoción de locos No, 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 no Loco, si a vos te pagaran 2500 euros por promoción Harías 3 promociones al mes Y podrías comprar Bidones y bidones de agua Por ende No te pagan un choto 2500 euros por promoción Te deben pagar 20 pesos Por eso andas pidiendo Cosas gratis por la calle Porque no tenés plata Ni para comprar una botellita de agua Que le tenés que andar mangueando No, es que Lo que yo te voy a hacer Por este chupetín Es una promoción de locos Te digo Que este chupetín sale, ¿qué? ¿Medio céntimo de euros? Que mi promoción le salen 3000 euros, ¿eh? No tenía sentido No tenía sentido Entonces, una botella de agua así Vale Voy a hacerla Vale Claro ¿Te parece bien esta? Vale Vale Bueno, ¿cómo se llama la tienda esta? Si tienes grabado No te rezo No, si es por hacerte la promoción Eso Ah, vale Voy a enseñar el nombre entonces Bueno, la tienda se llama Frutas Express El nombre del local es buenísimo Te das cuenta que Que es un local super casero Que se llama Frutas Express Ese tipo de locales Ni en pedo trabaja con promociones Ni en pedo Son los típicos kioscos Que te encontrás en una esquina Y que es imposible Que un influencer O alguien le haga promoción A esos lugares Porque no les comiende No les rinde Ya venden demasiado Estando en una esquina sobreviviendo Frutas Express Se llama, ¿eh? Si venís a Madrid Si venís a Madrid Tenéis que venir aquí Son personas súper amables Y el sitio es muy recomendable Y la puerta se abre sola Ay, es un gil Bueno Pues Dime Claro Aparte el chabón cuando dice No, te hago la promoción Cuando se va caminando Con la botellita de agua Tás estas caras Obviamente nadie va a ir a comprar Agua a ese local A esa esquina Porque encima el loco Se llevó el agua gratis Descansó al local Es un favor Es un sin cara Entonces, como os iba a decir Yo me voy a hacer orejas Durante todo este viaje Hasta que le tenga que pagar O le voy a pagar Pero ¿Sí? Claro, lo de la promo No, no, no No os preocupéis No os voy a cobrar esta No la voy a cobrar No la voy a... Hola ¿Qué chines ha pillado esta? Virgen, salta ¿Qué chines? ¡Dime! Que va a tener que me siga Hasta la cochinchina Con una botella de agua Y acá el hijo de puta Se salió con la suya Es un forro Acá le pasó lo mismo Que con las dos anteriores No se comunicó bien Con el kiosquero Pero pudo irse con el agua Mientras el kiosquero le gritaba Loco, pagame el agua Loco, pagame el agua Y él como Sí, sí, la promoción Sí, no te la voy a cobrar No te la voy a cobrar Flaco, dejá de pijotear Y comprate un agua Y vas a estar grabando La concha de tu madre No hace falta Si no, no os voy a hacer factura Claro Que no, que no os voy a cobrar No, no os voy a cobrar Claro, la promoción No, no, no la cobro yo esta No te preocupes Hola amigo ¿Cómo estás? Eh... Yo me parece que voy a agarrar la camarita Voy a salir a la calle Voy a empezar a agarrar cosas gratis en la calle Y el que me las quiera da joya Y el que no se va a recibir un piñón Ya me está empezando Caepa lo gente este personaje Hice una empanada gratis No le salió Hice una pulsera gratis Tampoco le salió El agua gratis la tuvo Porque dijo Ah, voy a mostrar el cartel del local Me voy, listo Algo como que no te escucho Ya me quedé con el agua Capaz que a vos no te afecta nada Una botellita de agua Para un comerciante A un loco que labura ahí en ese kiosco Si le afecta Porque ese labura de verdad No como vos Pelado No, 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 no Igual con el clip que viene ahora Creo que llegamos a la cumbre De la mogoliqués De Borja Escalona El loco salía a la calle Con una máquina de cortar el pelo Y le decía a determinadas personas Mirá, si me dejas pelarte Te doy tanta plata Un loco le dijo que no Reiteradas veces Borja insistía Entonces el chabón le dijo Dejame tranquilo Lo empujó un poco Y le tiró la máquina De cortar el pelo al piso Y bueno Borja lo empezó a perseguir Para que se la pague Y pasó algo Que me alegra que haya pasado Soy un forro Pero me alegra Arregla esto Arregla esto Arregla esto Arregla esto que te pegue un chulatón Arregla esto Arregla esto Arregla esto que lo tengo grabado Arregla esto Voy a quitar la cámara Voy a quitar la cámara Y van a pasar cosas Toma Ponlo como estaba Señor Por favor Ponlo como estaba No, no, no No me toques los huevos Ni por favor ni hostias Toma que las pego en manotas Por favor aléjese Que lo pongas como estaba Por favor aléjese Por favor Ponlo como estaba Te lo aviso Por favor aléjese Uff Aquí van a pasar cosas Ya te lo digo Que lo pongas como estaba Que te lo has cargado El hombre está asustadísimo hermano Nada más del miedo El loco le está diciendo Por favor alejate de mi chabón Estás enfermo Dejá de gritarme Salí de acá Ya te dije 30 veces que no Él sigue diciéndole Voy a apagar la cámara Porque van a pasar cosas Te voy a dar un tostonazo Te grita No, no Estás desquiciado este tipo Ya llevo el nivel de desquicio total Ahora sí Ahora que me alaje Ahora que me alaje Por esto te la has cargado tú Se lo estoy pidiendo Te la has cargado de verdad No, no, no Compra otra Está molestando Por favor aléjese Lo que voy a hacer es dar un pofetón Toma Por favor aléjese Que te la has cargado Por favor Voy a quitar la cámara un momento Porque bueno Vamos a tener un disgusto Te lo digo No, flaco Vos me estás molestando Yo te empujo Te tiro la máquina al piso Jodete ¿Para qué venía a molestarme? Te rompió la máquina Jodete Andás joder con otro No me eché las pelotas Perdón No, no, no Compra otra Perdón Compra otra Compra otra Perdón No, no, ni perdón Que compres otra Si yo no tengo nada que perdonar Que vengas conmigo Me cago en tu puta madre Excelente el karma instantáneo Que acaba de suceder en este lugar Ya hoy ya no aguantaba más Tener un pelado diciéndole Págame la máquina Págame la máquina Que le hagas al piso Jodete Entonces loco se fue corriendo del cagazo Loco este está psicópata este pelado Ya no lo aguanto más Y encima es del Villa Real Equipo de mierda Entonces cuando sale corriendo El pelado desquiciado de Borja Escalona Le revolea con la máquina De cortar el pelo al chabón Para su mala suerte Golpea a una señora con la máquina Y para nuestra buena suerte La señora empieza a gritar muchísimo Y no para Yo creo que no era para gritar tanto Si te pegan con una máquina así Pero banco a la señora Que haya gritado tanto Para que todo el mundo mire Y lo vea este pelado Con cara de pelotudo Y quede expuesto por haberle pegado A una señora Con una máquina de cortar el pelo Por estúpido Claro encima el loco tiene la superioridad de que fue boxeador Y es grandote O sea poca gente se le va a hacer el malo al chabón Es intimidante una persona así Una persona que boxea o boxeo Obviamente tenés los brazos como la cabeza mía Entendés mi cabeza del brazo de él Pero no podés ser tan tontito y cerebro corto De andar haciéndote el malo con todo el mundo O queriendo cosas gratis Haciéndote el malo Diciendo Ay te voy a cobrar No 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 Ya igual pueden darse una pequeña pausa Descansar de verle la pelada a Borja Escalona Y pueden ir a escuchar un poquitito Suena al bajo la cancioncita que saqué Perrear un poquitito ahí Mover el culo Y volver acá a ver a Borja Juntos Eh Borja si estás viendo esto No me descansé por la música que hago Porque seguro que si lo ves Me vas a descansar por ese lado Porque sos un forro vos Sos un forro Ya te conozco Eh si te gustó el video dale like Y suscribite chabón Dale guachín Suscribite un poquitito Espero que hayan visto el video con Matecito Yo me bajé dos termos De este termo chiquitito Poronga que tengo Y la verdad que ya me estoy empezando a cagar muchachos A mi el mate me hace cagar Así que nada muchachos Nos vamos a ver cuando me vean Y acuérdense Que si algún día van caminando por la calle Y un pelado les revolea Con una máquina de cortar el pelo Ustedes griten independientemente De si les duela o no Griten a los cuatro vientos Así todo el mundo Le ve la cara de pelotudo al pelado Y lo cancelan el doble Chau pelotudo Un besito Acomodalo donde quieras Bobolón Baii Baribibibi De este De este Londo Ya inappropriado De este ero Bebe De este De este El